¡Agua! De Valdea, de Yanga y de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabré lo que estoy queriendo En el que mar tú se daño y andes ya busca mi vida Pero yo reviento cosas con color de mañita Chacarera y un pañón pa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Para sacarle su piel, esa alarma lo golpea tanto A mí me golpean las penas, será por eso que canto ¿A dónde escondes tu piel, el piel es que busco y que no hay yo? Quiero ser dueño de la chamor, vene a tu etapaño Ya me voy con mi guitarra, todo el camino me sobra Cuando quieras encontrarme, buscame por todos los ojos Chacarera y un pañón pa vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!